Tengo un hueco en los ojos donde encaja tu perfil Seis palacios esperando a que vuelvas Veinte tardes de domingo diseñadas para ti Y un ejército de besos en la puerta Tengo todas las palabras que no dije en el salón Las ciudades donde nunca fui contigo Quien no tiene mil promesas cuando ya no queda opción Y quien cumple al final lo prometido Mala idea es abrir el corazón Cuando viene a por nosotros el olvido Y como hacer que vuelvas Si la urgencia que ahora siento por tu boca Durará dos bailes y se marchará Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa Oh, como hacer que vuelvas Si ayer hecha patadas a cupido Y hoy me muero por volver a respirar Todo el aire que atraviesa tu vestido Oh, como hacer que vuelvas Es normal que no me creas Si tan solo empiezo a arder Cuando mi contestador está vacío Siempre quiero ir a la luna Cuando ya ha pasado el tren Cuando siento que la nave ya ha partido Y no hay forma de explicarlo Ni tampoco de entender Que si no es difícil nunca va conmigo Siempre suelo complicarlo Cada vez que tengo sed Lo que no tengo es valor De abrir el grifo Mala idea es abrir el corazón Cuando viene a por nosotros el olvido Y como hacer que vuelvas Si la urgencia que ahora siento por tu boca Durará dos bailes y se marchará Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa Oh, como hacer que vuelvas Si ayer hecha patadas a cupido Y hoy me muero por volver a respirar Todo el aire que atraviesa tu vestido Oh, como hacer que vuelvas Oh, como hacer que vuelvas Oh, como hacer que vuelvas Ah